¿Dónde será que yo a ti te vi? Sé que yo te vi y el corazón se me aceleró con la ilusión Y sigo buscando aquí y allá hasta que yo te llegue a encontrar La gente bailando, todos vacilando, pero yo pensando en volverte a ver ¿Qué sería de mí sin tenerte aquí? Sin tener tu beso, sin tu amor, sin que tú me des tu corazón Andarás con otros por ahí, te harán olvidarte de mí La gente bailando, todos vacilando, pero yo pensando en volverte a ver La gente bailando, todos vacilando, pero yo pensando en volverte a ver ¿Qué sería de mí sin tenerte aquí? Sin tener tu beso, sin tu amor, sin que tú me des tu corazón Andarás con otros por ahí, te harán olvidarte de mí La gente bailando, todos vacilando, pero yo pensando en volverte a ver La gente bailando, todos vacilando, pero yo pensando en volverte a ver